En El Salvador, el gobierno beneficia a 950 mil familias con un mejor subsidio a la energía eléctrica. Ahora en vez de 3 dólares, dará 5 dólares como cuota fija de subsidio a los usuarios que consumen entre 1 y 105 kilovatios hora, una medida que amplía el beneficio a más hogares. En Honduras, 400 mil muertos aparecen vivos en el Censo Nacional Electoral, una de las irregularidades que viene denunciando la sociedad civil y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que ha motivado que el Congreso de Honduras proceda con la intervención inmediata del Registro Nacional de las Personas. En Guatemala, las autoridades sanitarias anunciaron medidas para descongestionar los hospitales porque están saturados hasta 140% y los pacientes deben esperar hasta 8 días para obtener una cama de hospitalización. Además, las áreas de emergencia están colapsadas y hay falta de personal. Por lo tanto, una de las medidas a tomar será enviar a los pacientes a otros centros de salud. Y en Panamá, la Alcaldía anunció más de 80 actividades que prepararán para celebrar el año que viene los 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá, las cuales involucran identidad y pertenencia para demostrar la riqueza cultural de Panamá como la ciudad más antigua del litoral pacífico del continente americano.